Hola, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martín. Aún no termina el primer mes de 2021 y ya se reportan cuatro feminicidios en Cuba, según confirma la Organización Red Femenina de Cuba. Esta vez ocurrió en Holguín. Grisel González con los detalles. El cuarto feminicidio del 2021 en Cuba ocurrió en el Hotel Santiago en la provincia de Holguín este 22 de enero, informa la Red Femenina de Cuba, lo que reaviva el llamado urgente a una ley en contra de la violencia de género en la isla. El Hotel Santiago pertenece a la empresa provincial de alojamiento y gastronomía. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número cuatro. Dos feminicidios ocurrieron en Pinar del Río y dos en Holguín, dijo a Radio Martín Marta de la Tamayo de la Red Femenina de Cuba. A pesar de las innumerables peticiones al régimen de La Habana para que establezca leyes de protección en contra de los feminicidios, no hay pasos concretos por parte del gobierno cubano. La violencia que sufre la mujer cubana, seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación. Se ampara en decir que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación. La Red Femenina detalla los tres feminicidios anteriores. Una identificada como Rosmery fue asesinada en Pinar del Río por su esposo que la apuñaló ocho veces. El 13 de enero, Virgen Leiva Espinosa, de 23 años, en Holguín, fue asesinada por su pareja. Un hombre que cumplía condena por agresión anterior escapó de la cárcel, la apuñaló y se suicidó después. El 20 de enero, en la Coloma Pinar del Río, la víctima identificada como Bárbara murió a manos de su esposo que luego se suicidó. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Enero será el peor mes de la pandemia de COVID-19 en Cuba hasta la fecha. Las autoridades sanitarias castristas reportaron este lunes tres muertes y 567 nuevos casos de coronavirus, para un total de 21.828. En lo que va de enero, las cifras señalan más de 10.000 contagios. Entretanto, cubanos lamentan la tardía detección de casos de coronavirus en la isla, al tiempo que atribuyen la falta de PCR a la escasez de reactivos. Ivette Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reportaje. Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Ellos no vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba se le hizo. No, las autoridades por aquí no se aparecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos, el consultorio 10, que pertenece al 30 de noviembre. Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía, yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba, en la cuadra paralela a la mía hay cuatro positivos ingresados. Los cuatro viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martín. En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martín, Ivette Pacheco. La cubanoamericana Nilda Pedrosa, destacada figura del Partido Republicano en la Florida, falleció en Miami este fin de semana a los 46 años, víctima del cáncer. Pedrosa había sido nombrada en septiembre pasado subsecretaria de Estado interina para la diplomacia pública en el Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Descanse en paz, Nilda Pedrosa. Todos los detalles de estas y otras noticias en las plataformas de Radio Televisión Martín.